Muy buenos días a todos los ministros, hermanos y hermanas que se encuentran allá en Monterrey, Nuevo León, México, junto al misionero Miguel Hermóndez Marín, y también los que están de diferentes lugares, como nuestro hermano Reverendo José Hernández, y demás hermanos, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o Internet, en los diferentes países que también están reunidos, hoy sábado 11 de noviembre de este año, 2023. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 22, nos dice, Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Escribe 365 Caminó, pues, Enoch, con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y dibujó allí una estrella de David. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, en esta pequeña plática que tendremos en esta ocasión, teniendo esa base allí, de esa escritura. Y leemos aquí, en el mensaje, el tiempo está en las manos de Dios. Nos dice nuestro hermano William Soto Santiago, fue predicado el sábado 9 de octubre del 2004, en Bogotá, Colombia. María nos dice, vean, el reverendo William Brannan, nos dice en uno de sus mensajes, lo cual está también en el libro de citas, que cuando los dos caminantes de Maús iban hablando de Jesús, y de cómo había muerto, y todas estas cosas, Jesús apareció entre ellos, y les habló de eso mismo, y les estuvo abriendo las escrituras, relacionadas a todo eso. Para ellos, las escrituras eran como una película, pero sin audio. Pero cuando Cristo les habló, y les abrió todas esas escrituras, que hablaban de Él, y de su muerte, en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todas esas escrituras, ardía el alma, el corazón de ellos, cuando Él les hablaba. Era como un fuego esa palabra. O sea, que lo que Jesús estaba hablando, estaba llegando acá, al alma. Y vean, dice, cuando se habla de Él, vean, Él aparece, Él aparece, Él le cena. y, en una ocasión, nuestro hermano Branan fue de cacería, de las veces que él iba de cacería, y, en esa ocasión, hubo una, gran tormenta. Y para no leer todo el, toda esa narración, vamos a leer una partecita aquí, de este mensaje, del cual estuvimos leyendo algunas porciones, ayer, en la actividad de la noche, de la tarde-noche, del mensaje que está en vosotros, una parte aquí, nos dice, Él me dijo, háblale a esos vientos, y a esa tormenta, y se apartarán. Ahora esta Biblia está delante de mí, y mi vida está en eso. Y Él escribe allí, hablar la palabra creadora. Y dibujó una estrella de David, al lado derecho, al lado izquierdo escribes, y al lado derecho dibujó una estrella de David. Yo me levanté, yo dije, yo no dudo tu voz, Señor. Dije, y dibujó esta estrella de David. Nubes, nieve, lluvia, sellizca, no me agrada que haya, que hayan venido. En el nombre de Jesucristo, vayan a sus lugares. Yo digo, que el sol debe salir inmediatamente, y que brille por cuatro días, hasta que nuestro viaje de cacería haya terminado, y yo salga con mis hermanos. Y comenzó a hacerse un ruido, como, de esa manera, y luego hizo, y entonces, se fue así, hace ahí el ruido, ahí paró, y me quedé bien, y me quedé muy quieto, mis hermanos estaban allá, y preguntándose qué estaba sucediendo, y la sellizca y la lluvia se detuvieron. Y allí vino un viento soplando a través de la montaña, el cual levantó las nubes, y una se fue por este lado, este, norte, oeste, y sur. Y en unos cuantos minutos, el sol estaba brillando agradable y calientito. Esa es la verdad. Dios sabe que es la verdad. Aquí es donde Él dice, que habíamos citado el, el jueves, donde, el jueves, o el mismo viernes, el viernes fue, el viernes en la mañana, que yo había estado leyendo un lugar, aquí es uno de los sitios, donde Él dice en este mensaje, en la página 29, Él dice los vientos, ahora recuerden, Dios creó los vientos, es aire, Dios creó las olas, es agua, pero cuando el diablo entró en eso, Él lo revolvió, para traer destrucción. Dios creó al hombre, para que fueran hijos de Dios, pero cuando el diablo entra en ellos, ¿ven? Entonces hay problemas. Ahora, ese era el diablo, que entró en los vientos, para enviar una tormenta. ¿No podía el creador, que creó el viento, decir, regresen, a donde yo los creé? Y ahí es que él escribe, la tormenta la produjo el diablo. Y, al frente, él escribe, la tormenta fue producida por el diablo, para destruir. Y también escribe, refiriéndose a esas páginas, escribe, como fue contra los hijos de Job, y contra la barca con los discípulos, y Cristo, y contra la barca con los discípulos, y Cristo, y en las fieras, y muchos hombres y mujeres. Vean, como también él nos dice allí, los vientos, ahora recuerden, Dios creó los vientos, es aire. ¿Ven? Y él dice, Dios creó las olas, es agua. Pero cuando el diablo entró en eso, lo revolvió. Y dice, Dios creó al hombre, para que fueran hijos de Dios. Pero cuando el diablo entra en ellos, entonces hay problemas. Y por eso es que escribe al frente, como fue contra los hijos de Job, y contra la barca con los discípulos, Dios y Cristo, vean, allí en las olas, y todo eso, el diablo entró en eso, que Dios había creado, porque el diablo no es un creador. Y luego, vean, también dice, y en las fieras, o sea, hasta en animales, entró el diablo también, y dice, y muchos hombres y mujeres. O sea, también, ahí el diablo se manifiesta. Y siempre que el diablo entra, en la creación, lo que hace es daño, tanto la naturaleza, como animales, como en personas también. Ahora sigue diciendo, en donde nos detuvimos aquí, que fue la página 23, y pasamos a la 24, ahí donde dice, Dios sabe que es la verdad. Yo me quedé allí parado, mirando alrededor, habiéndome quitado el sombrero, mirando, usted dice, yo me quedé todo entumecido, yo pensé, el mismo Dios de la creación, todo está en sus manos, ¿qué es lo que me está diciendo? Y levanté mi rifle, y limpié la mira, comencé a caminar, dirigiéndome cuesta abajo, y algo me dijo, ¿por qué no caminas conmigo, a través de este bosque? Camina conmigo, y él escribe allí, camina conmigo, y dibujo en Estrella de David. Yo dije, sí, señor, con todo mi corazón, sería una de las cosas más grandes, que pudiera ser, poder caminar contigo. Así que puse mi rifle sobre mi hombro, y comencé a caminar, por ahí, era bosque virgen, donde nunca se había metido el hacha, caminando por ahí, y mientras lo hacía, caminé un poco, ahí por esos caminos de los animales, y me sentí como que, creo que iré al lugar donde, ayer fue nuestro aniversario, y me paré ahí, por unos cuantos minutos, solo en honor a Meda, allí donde hay unos álamos, temblones, árbol parecido al abedul, con corteza lisa, y blanquecina, y hojas lampiñas, sobre un pequeño montecito, y yo dije, creo que caminaré hasta allá, solo, en honor a nuestro aniversario, entonces bajaré por este lado, entonces bajaré por este otro lado, por estos bosques oscuros, y caminaré alrededor, y luego iré por allá, en dirección a Corral Pier, PIX, PIX, y regresaré por ese lado, solo estaba caminando, y regocijándome, yo estaba diciendo, Padre, yo sé que tú estás caminando conmigo, y qué privilegio, no hay nadie mayor, con quien yo pudiera caminar, el mismo Dios, y el sol, tan agradable, y vean, más alantito, él nos habla, en la página 26, y relata algunas cosas, y más alantito, dice, y yo comencé a caminar, y mientras subía por esa lomita, por esta lomita, como 30 o 40 yardas, enfrente de mí, comencé a subir, esta lomita, me empecé a sentir muy débil, y allí estaba un pequeño álamo temblón, como de 10 pulgadas de grueso, subía y formaba como una L, y entonces volvía a subir, y tan pronto como llegué allí, me sentía tan débil, que me estaba tambaleando, así que yo solo, ya tenía puesto mi sombrero de nuevo, y recliné mi cabeza así, y me quedó exactamente bien, para poder poner mi cabeza allí, en ese álamo temblón, de esta manera, es realmente un álamo, se parece a un ebedul, ven ustedes, y yo estaba recostado en eso allí, y yo estaba allí con mi cabeza inclinada, y ese sol cálido, me pegaba en la espalda, y yo pensé, el mismo Dios que apartó esa lluvia, y ese viento, y oí algo que decía, pat, 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 pensé, ¿qué es eso? el agua ha desaparecido, el sol ha salido, ¿qué es ese ruido? miré hacia abajo, era agua de mis propios ojos, corriendo a través de la barba gris, y cayendo en las hojas secas, que Dios había secado, que estaban frente a mí, y yo me quedé allí así, solo recargado en el árbol, mi mano, esta mano hacia abajo, y mi cabeza recostada en el árbol, y mi mano, en el rifle, así, parado allí, llorando, yo dije, Dios, yo no soy digno de ser tu siervo, y dije, lo siento, yo he cometido, he cometido muchos errores, no era mi intención cometer errores, Señor, tú has sido tan bueno conmigo, mis ojos estaban cerrados, y entonces, oí algo como, stomp, 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 él escribe allí los errores, por cazar muchos animales, para otras personas, alcé mis ojos, y de frente venían, tres venados, y yo pensé, ahí está uno para el hermano Evans, uno para el hermano Woods, allí están los tres venados, ven, justamente lo que ando buscando, y me preparé, y bajé la mano para tomar mi rifle, y yo le dije, no puedo hacer eso, le prometí a Dios que no haría eso, ven, le prometí que no lo haría, y algo me dijo, pero allí están, y yo pensé, sí, eso es lo que un hombre una vez le dijo a David, Dios lo ha puesto en tu mano, ustedes saben, ese era el rey Saúl, y Joab le dijo, mátalo, ahí está, vean el diablo ahí usando a Joab, y él dijo, allí, en ese momento, el diablo usando a Joab, pero en este momento, cuando el hermano Brannan está allí, vean cómo, el enemigo estaba ahí atacándolo, en la mente, esa es la batalla dura y fuerte, y él dijo, o sea, David dijo, no lo permita Dios que yo toque a su unido, y esos venados se quedaron ahí mirándome, y yo pensé, ellos no pueden escapar, no hay manera que puedan escapar, no están ni a treinta yardas de mí, y yo tengo este rifle, estoy parado aquí, y allí están tres venados, no, no puedo hacerlo, no lo puedo hacer, era una sierva, y dos grandes servatos, así que me moví, así que, así que yo no, así que yo no podía tomar el rifle, dije, no puedo, yo nunca me moví, solo permanecí allí, dije, no lo puedo hacer, porque yo le prometí a Dios que no lo haría, así que esos hermanos, no necesitan esos venados, ven, yo no puedo hacer esto, no puedo hacerlo, y esa sierva vino, caminando, ahora escuchen, había habido cien hombres disparándoles por cuatro o cinco días, asustadas, a la primera señal de rojo, y yo tenía camisa roja, y gorra roja, a la primera señal ellos corren, pero allí estaban parados los tres mirándome, o sea, tenía la oportunidad para matarlos, yo le dije, madre, llévate a tus bebés, y regrésate al bosque, tú estás en mis manos, tu vida está en mis manos, y dibujo ahí una estrella de David, pero no te voy a herir, yo le prometí a Dios que no lo haría, ven, y ella se acercó más, el hermano Brandon toca dos veces en el púlpito, dice, escribe allí el editor, ella me miraba, todos ellos se acercaron, hasta que casi, o sea, los tres, la madre, y los cervatos, la madre, la sierva, y dos grandes cervatos, o sea, los tres, se le acercaron, y ella se acercó más, ella me miraba, todos ellos se acercaron, hasta que casi podía comer de mis manos, ellos, y el viento estaba soplando directamente sobre ellos, así que ella se dio la vuelta, se devolvió un poquito, los tres, regresaron un poquito hacia atrás, y allí venía ella de nuevo, caminó directamente hacia mí, y yo nunca me volví, solo permanecí quieto, yo dije, vete al bosque, a mí también me gusta, vivan, ven, tu vida está en mis manos, pero yo te dejo ir, tú no podrías escapar, tú sabes que no podrías, yo podría haber matado a los tres, como en un segundo, o cuanto menos, o cuando menos, en tres segundos, tan rápido como podía disparar, y ellos no podrían escaparse, porque estaban parados ahí junto a mí, ven, y yo dije, yo les dejo ir, vayan, y vivan, yo me quedé aquí, yo me quedé allí, ellos se fueron, caminando, hacia el bosque, ahora mire lo que escribe, el hermano William allí, el dibujo en estrella de David, y escribe, representa a la gente, que pasan al milenio, por la palabra de Cristo, en Moisés, y Elías, ahora vean ese grupo, que entra allí, en Isaías capítulo 65, nos dice, no habrá más allí, niño que muera, de pocos días, ni viejo, que sus días no cumpla, porque el niño morirá, de cien años, y el pecador, de cien años, será maldito, vean, son, personas que pasan, al milenio, y, en el libro de citas, nos habla, de que el milenio, vamos a ver aquí, en el milenio, todavía habrá tiempo, o sea, porque el milenio, es un espacio de tiempo, dice el hermano Oranam, página 131, párrafo 1169, miren, dice allí, ahora, Noé fue perfectamente, un tipo de aquellos, que fueron llevados, al otro lado, recuerden, cuando Noé salió, Cham, o Cam, estaba con él, el pecado, todavía estaba allí, adentro, el pecado, fue directo, a través del arca, la incredulidad, la duda, entró en el arca, llevado, sobre el juicio, pero Enoch, fue más alto, que el arca, él fue a la presencia, de Dios, pero Noé, cruzó y salió fuera, y allí, aún estaba, el pecado, tipo del milenio, de la condición mundial, y él escribe, Noé, es igual, los 144.000 hebreos, Cham, es igual, la incredulidad, Enoch, es igual, los escogidos gentiles, escribe ahí encima, de ese párrafo, el milenio, es el fin de ello, todavía habrá tiempo, después del milenio, el milenio, es un espacio de tiempo, pero no, la tierra nueva, ahí es donde habla, que el milenio, es un espacio, de tiempo, ahora sigue diciendo aquí, nuestro hermano Branan, limpie mi rostro, de esta manera, y en eso, algo sucedió, una voz habló claramente, de esos cielos azules, no había ni una nube, todo había pasado, solo, un poquito de tiempo, y una voz habló y dijo, te acordaste de tu promesa, ¿verdad? y escribe, te acordaste, de tu promesa, y dibujó una estrella, de David al lado, y yo dije, sí, señor, él dijo, yo también, me acordaré de la mía, nunca te dejaré, y dibujó una piedrita angular, y escribe, Elías, nunca te dejaré, ni te desampararé, y ahí escribe una estrella de David, y entre la de arriba y la de abajo, hay una flecha, señalándose una a la otra, nunca te dejaré, ni te desampararé, la carga dejó mi corazón, y ya no ha estado allí desde entonces, que nunca más vuelva. y vean, en un escrito, que nuestro hermano William, escribió en un estudio bíblico, lo habíamos leído en marzo, del año pasado, en ese estudio bíblico, del 2022, marzo del 2022, en la página, 91, él escribió, Enoch séptimo, desde Adán, dijo, él tenía la revelación, profética, la profecía, de la segunda venida de Cristo, con su iglesia, compuesta por millones, millones de millares, y Enoch, tenía, la fe de rapto, la revelación del rapto, que es la segunda venida de Cristo, lo cual tendrá la iglesia novia, hoy, con el ángel de Jesús, revelándoselo, y, ese séptimo, que es séptimo, desde Adán, representa, el séptimo, ángel mensajero, dispensacional, de la dispensación del reino, que está en medio de la iglesia, dándole la fe, para ser transformados, y raptados, a los escogidos, de Dios, de este tiempo final, que están, caminando, con Dios, que están caminando con Dios, como caminó allí, Enoch, y fue, traspuesto, fue raptado, y, podemos, sentir, como él escribió, al frente, refiriéndose a esa, a ese lugar, donde leímos, el hermano Winan escribió, algo me dijo, ¿por qué no caminas conmigo, en este bosque? En signo de pregunta, y ahí escribe al lado, camina conmigo, algo le ha dicho usted, Apocalipsis 4, sube acá, ese algo, evangélico dice, sonará, el anuncio, de su venida, o sea, ese algo, que le dijo al hermano Branan allí, vean, podemos, hoy decir, que lo hemos escuchado, y hemos aceptado, caminar, con el pilar de fuego, con la columna de fuego, y, así, el abrirnos las escrituras, y comprender las escrituras, y prepararnos, para irnos a la cena, de las bodas del cordero, algo me dijo, ¿por qué no caminas conmigo, en este bosque? A través, dice, escribe encima, a través, o sea, a través del bosque, camina conmigo, caminando, con la columna, de fuego, hoy, ha sido para mí, un privilegio, y una bendición, en poder, enviar estas palabras, de saludo, a todos los hermanos, que, en esta ocasión, de hoy, sábado, 11 de noviembre, de este año, 2023, están reunidos, en los diferentes países, y allá, al misionero, Miguel Hermúdez Marín, en Monterrey, Nuevo León, México, que Dios les bendiga, y les guarde, y continúen pasando, un día feliz, lleno de las bendiciones, de Dios, caminando, con la columna, de fuego, hoy, y,